Me siento muy contenta, me siento realmente maravillosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira lo que me trajeron! Usted me corta mi inspiración. No, mira lo que me trajeron. A ver, a ver, a ver, déjelo por ahí Carlitos. ¡A ver, a ver, a ver! Que nosotros nos encontramos en un maravilloso lugar. Y mucho más con el propietario de aquí, de este bello lugar, como es Piscicola Restaurant. Bienvenido, mi querido amigo Juanito Quiroz. ¿Cómo se llama? Juanito Quiroz. Juanito Quiroz. ¡Ah! Juanito Quiroz. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Nos sentimos como en casa. Disculpe, nos sentimos en casa. Por supuesto, están en su casa. Gracias, Juanito. Son bienvenidos. Cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo nace este sueño enclavado en la montaña? Es un emprendimiento de aquí, de gente de aquí de Castillo, que somos, por dar un poco de oportunidad de trabajo. Y comenzamos con el restaurante y la piscicultura. La crianza de truchas que es lo normal de acá. ¿Qué tiempo ya lleva aquí? Siete años. Siete años. La diferencia de la trucha es que esto parece un verdadero tiburón. Primero. ¿Y el color? ¿Es color natural? Sí, es una trucha salmonada, la que se cría aquí en el caos. La trucha salmonada. O sea, hay que saber lo que es la trucha. Claro. Realmente por acá, Carlitos, ya estaba que metía la mano, ¿no es cierto? Es que sí provoca. Y ahora acá mismo nos dice que sí provoca. Cuéntenos, mi querido amigo Juanito, ¿qué nomás ofrece usted aquí en Capilla Pamo y, por supuesto, en Piscicola Restaurant? ¿Qué se ofrece? La trucha como el plato principal y lo natural de acá. La trucha en todas sus presentaciones. Trucha frita, a la plancha, al ajillo, en todas las presentaciones. En filete y en entera. Se leo chuleta, pollo, caldo de gallina, que es gallina natural de acá en Cajas también. Gallina criolla, como dice. Sí, exacto. A algunos no les gusta criolla, es natural. ¿Qué les parece una sorpresita esto durante el mes de junio? Traerlo a papá y tratarlo como un rey, con una trucha, salgurada, como dice aquí. Así es, ¿no? Sí. Y adicionalmente, estoy impresionado. Y yo siempre, pero el ojo en eso, la atención. Increíble. Súper bien, qué lindo. Increíble. Qué lindo. Eso es lo chévere, lo bonito, es que siempre estamos en lugares muy agradables. Mucho más el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo. Pero cuéntenos, mi querido Juanito, si en un caso, un fin de semana quiero venir a pasar acá con mi familia. ¿Qué nada más usted me ofrece? Para un fin de semana, además de la gastronomía que hay acá en el restaurante, ofrecemos alquiler de cabañas, pesca deportiva, paseo a caballo por los senderos del Cajas. No hay un peligro de que de pronto se pierda ni nada. ¿Van con los guías? Ah, no, tenemos guías de la comunidad que conocen muy bien, que son personas que han vivido en el Cajas y no se van a perder. Más bien, si hay un perdido, avisen para rescatarla. Oh, ya. Y para poder reservar, ¿tenemos que hacerlo con anticipación o cómo se debe eso? Se puede hacer con reservación a los números de teléfono que tenemos. Claro que sí. Les doy a conocer entonces a nuestros televidentes. Si usted quiere venir acá a Piscicola Restaurant en Capilla Pamba, se pueden comunicar al 099 55 59 49 9. Pueden comunicarse a ese contacto y recordarles también la dirección. Kilómetro 44 y medio vía al Cajas. Lo tenemos en la entrada a Río Blanco. El menú está listo, por lo tanto, les invitamos. Si usted quiere comprobar la caridad, el cariño de la gente acá en Capilla Pamba, Piscicola Restaurant, kilómetro 44 y medio vía a Cajas, un poquito antes de inibir, listo, bonito está acá para recibirnos. Si es que hasta que preparen el cafecito, la trucha, en sus diferentes formas, una manito de baraja. ¿Qué les parece? Ya les vi, les canché todo, les canché todo. Desde que llegamos estábamos viendo ahí, ¿hacen apuestas o qué? Sí. Bueno, un poco, un poco, un poco de baraja. Solamente decimos en adelante en adelante. Pero con un candelacito de bienvenida para todos. Claro. Cortesía del lugar. Juanito, cuéntenos, ¿cuáles son los horarios en los que atienden? De 8 de la mañana hasta que se vaya el último bus. ¡Túre la alegría! Hasta que pase el último bus. Allá le hablo. Bueno, gracias por habernos recibido. Gracias de verdad. Son bienvenidos. No es la primera vez que vengo. Algunas veces. Pero lo más importante es que ustedes también acepten esta invitación. Y así también resaltamos, mi querida Cris, que rescatamos lo nuestro, el turismo nuestro, la gastronomía nuestra, con chef, con gente que sabe, de este arte culinario, como lo llamo. Vamos a continuar. Les invitamos a unas imágenes, pero esto es en real y en vivo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juanito. Nosotros vamos a disfrutar de la deliciosa comida que nos ofrece acá, Bicicola Restaurante.